Y seguimos con más Assassin's Creed 3. Vamos a ello, siguiente misión, piezas en movimiento. Primero, debería fundir esto. Luego necesitaré el plano de mi diseño. Se lo dejé a un oficial, por seguridad, por si acaso. Casi siempre está en la taberna. Consíguelo y le daré la forma y precisión necesarias. Es bronce, ¿no? Vale. Pues parece que tenía razón. Y es de bronce. Y vámonos a la taberna, pero no precisamente a emborracharnos. Tío, es más guardián. No. Ahí está. Es que si no lo hago así, me tengo que pelear con todo el mundo, tío. Benjamin Franklin me envía a por ti. Lo siento, amigo. Si quieres algo, tendrás que vencerme. Hecho. No tengo demasiado tiempo. Es mi condición. Muy bien. Pero que sea rápido. Otra vez esta cámara, tío. No sabes. Esta vez voy a empezar bien. Venga, tío, no juegues conmigo. No muevas la negra. No muevas la negra. ¡Me cago! ¿Por qué moviste la negra, tío? ¿Qué me quería hacer con el centro? ¿Te has enterado de la gresca que ha habido esta noche? Menuda batalla ha sido. Bueno, batalla es demasiado. Más bien una matanza. Venga, el movimiento que hagas ya es pieza comida. Hijo de perra. ¿Qué tío? Bien. Eh, eh. Cometela de nuevo. Que te puedes comer dos veces. Qué tío. Me la has jugado. Me la has jugado. Un grupo de tipos masacrados por Putnam. Muy divertido. Qué quieres decir con masacrados. No me gusta esto, tío. ¿Viste nada a peces en un barril? Peces idiotas. ¿Pero de qué estás hablando? Putnam hizo correr el rumor de que el capitán de la guardia era leal a los rebeldes. Divertidísimo. ¿Qué? Sí. El viejo Putnam engañó a esos casacas rojas para que fueran todos juntos a Boston Neck y luego barrió a esos estúpidos. ¿Eso lo sabes con certeza? Estuve allí. Vi al viejo Adams estirar la pata. Puse cuadrado para abandonar por enfadado. O sea, que no estaba ni dispuesto a ganar. Joder. Esto se acabó. A por él, chicos. Y ahí decía yo que estaba algo raro la partida. Que no jugaba normal. Como nosotros los computadores. Me cago la leche. Y yo, pero ¿cómo quiere que haga...? Ahora. No, no le hagan nada. Aquí la botella. La botella vuelvo a abrir. Venga, venga. Mira que me quedan dos. Eso es. Y toma. Este te regalo. No, que ahí me da gente. Muy rápido para mí. Por favor. Señor, señor que sea. Otra popina. Estoy aquí, mucho. No me hagan daño. Peleas como mi abuelita. No me hagan daño. 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 Listo Me alegro de librarme de esos patanes Nunca pagaban Pues no le sirva Si no te paga Pero déjame Escapa de la zona Eso es fácil ahora Y yo la mierda esta que volando Decía la verdad ese jugador de damas Ha caído Adams en una trampa Debo averiguarlo Tío la verdad es que es complicado Que no te detectes macho Tengo que esperar Hay que quieran venir Ahí viene Dos menos Ven Listo Uno menos Otro menos A ver si un poco de cebo Lo distrae Venga ven palito Ven Ven a comer ¿Y tú qué? ¿No vienes detrás de tu perro tío? Qué mal amigo del hombre Bueno Qué mal amigo del perro Aquí se supone que tengo que escuchar Ahí tengo la pista Tío Tengo cuidado que tengo otro perro Allá alante Tío Lo que no he visto es para dónde me ha dejado mirando No me fío mucho tío Parece que tengo que ir hacia allá ¿No? A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a verlo otra vez Ya está ahí ¿no? Oye Este es el enemigo Tío ¿Sabes lo que te digo? Que si me cargo a otro mundo Será más fácil Me ¿Dónde está? Ya es ¿Qué pasa? Caballo no, coño Seguo Pero, ¿dónde vas? Que te sirvo y te vas a los cadáveres Hola, perrito Se supone que aquí hay un punto rojo, pero no lo veo No puedo meternos para adentro No sé, es que hay unos fallos de punto rojo Tío, ¿esto está mal esta misión o qué? Pero ya la he usado aquí, tío Ya he usado la vista de la de aquí Ah, que me he dejado una atrás Eso es del uniforme de sangre Sangre seca Debo asegurarme Alguien debe de haber visto todo ¡Eh, cuyo! ¡Espera un momentito! ¿Y qué tengo que hacer? Matarlo Terrible, ha sido Terrible Los rebeldes estaban superados en número 4 a 1 Jamás vi una matanza así Una lamentable Lamentable matanza ¡Fuego! 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 Vale, una lástima lo que le ha pasado Pero bueno, otra misión menos Like, favorito, comentar Y nos vemos en la siguiente misión A ver qué coño ha pasado con ellos